Hola a todos, gracias por ser parte de este canal, de verdad que se aprecia muchísimo su apoyo, espero que disfruten el video Continuando con la parte número 3, se bienvenido a la guía de los peces de otoño Ahora toca revisar, como lo hemos hecho en las otras partes, cuáles son y dónde vamos a encontrar a los peces correspondientes de esta estación Entonces, acompáñame a verlo Le damos la bienvenida al otoño con los peces de río, aquí encontramos a los tres primeros La trucha tigre que la tendremos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde en cualquier clima Y ahí estás viendo unas imágenes que quizá te confundan, cada columna corresponde a cada pescado Como ves las cuatro primeras imágenes son las mismas, me refiero a los tipos de ríos Ahí por eso simplemente puse dos palabras, río del pueblo, río del bosque, pero las imágenes son las mismas Y como dice su título, los tres son peces de río para que no te me vayas a revolver En cualquier río vas a encontrar a los tres, simplemente te menciono sitios específicos Entonces, trucha tigre, 6 de la mañana, 7 de la tarde en el río del bosque y en el río del pueblo Salmón, 6 de la mañana, 7 de la tarde, cualquier clima, río del bosque y río del pueblo Finalmente, la aluina, que ésta sí varía un poquito, en cualquier hora, a cualquier clima En el estanque del bosque tizón, ahí te lo puse más específico La primera imagen, la segunda imagen, el lago de la montaña Y la tercera imagen en el río del bosque tizón Y ahí lo tienes, mucho más específico este pescado Continuamos con los peces de lluvia, porque sí, debe haber peces de lluvia en todas las estaciones Hasta en invierno, y primeramente, la anguila, que está desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana Clima lluvioso en el bioma oceánico Ahí sabes las dos imágenes que aplica, tanto para Isla Jengibre y la playa donde está Willy En segundo lugar, el sábado, a las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana Clima lluvioso en cualquier río, sea de la ciudad o sea del bosque tizón Y en tercer lugar, el pargo colorado, 6 de la mañana, 7 de la tarde Clima lluvioso, bioma oceánico, playa e isla, si es que la tienes disponible Los últimos dos de lluvia de otoño van a ser el pez gato y el lucio Pez gato encontrado desde 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana O sea, prácticamente todo el día Mientras esté lloviendo, lo vas a encontrar en el pantano de la bruja Cualquier tipo de río, sea bosque tizón o sea el pueblo Y también en el estanque del bosque secreto El lucio, que estará disponible desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde Clima lluvioso, lago de la mina y estanque del bosque tizón A esto es a lo que me refería cuando ya te dije en la parte anterior O en los peces de verano Que hay peces que salen en este estanque específicamente ¿Quién lo diría? Y como siempre, tenemos también la sección de peces de océano Empezamos con la anchoa, que estará disponible a partir de cualquier hora En cualquier clima, en el bioma oceánico Ahí estás viendo en grande, aplica tanto la isla como la playa de Willy La sardina, 6 de la mañana hasta 7 de la tarde Cualquier clima, bioma oceánico Pepino de mar, 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde Cualquier clima y de nuevo, bioma oceánico Ok, pues los dos últimos de océano son el atún blanco Que tiene dos horarios Lo encontraremos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana Y después vuelve a aparecer a las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana ¿No te recuerda algo? Tipo el horario del fletán, solo que el fletán sale a las 7 de la tarde Entonces es muy parecido Sale en cualquier clima y es bioma oceánico En segundo lugar está la tilapia Que esta la vamos a encontrar desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde Cualquier clima en el bioma oceánico Y también en el río de la isla jengibre Si es que la tienes disponible Repito Y finalmente cerramos con un pescado de mis favoritos La carpa de medianoche Que esta la dejé al final Porque ve dónde y dónde la podemos encontrar Pero bueno, está disponible desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana Ojo con el horario 10 de la noche, 4 horas únicamente Por eso debes estar al tanto de estar en esos sitios Cuando den exactamente las 10 es muy poquito tiempo el que hay para capturarla La encontramos en el lago de la montaña En el estanque de la isla jengibre Y en el estanque del bosque tizón El lugar más seguro y más fácil me parece que es el lago de la montaña y más cercano Por eso al menos yo siempre la suelo atrapar ahí Pero ahí tienes 3 variaciones de lugares diferentes donde la podrías encontrar Y ahí lo tienes La tercera parte terminada referente a los peces de otoño Y aunque digas que es muy cortita y que no sé qué y esto Pues lleva a su trabajo hacer cada PNG Hacerte la información y todo eso Entonces espero que te guste Espero que lo disfrutes Y sobre todo espero que te sea útil Así que nos vemos para la parte número 4 Entonces hasta luego Hasta luego Gracias.